Los hechos ocurrieron el día 24 de septiembre del presente año, cuando un niño ingresa a una clínica en la ciudad de Barranquilla. Este es remitido desde un centro asistencial de la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Este presenta mordedura presuntamente por un semoviente, según lo manifestado por el tío del menor. Hace unas horas fue capturado un sujeto de la comunidad indígena del Cesar. Este sujeto afectó a un menor de edad de nueve años, cortándole sus partes íntimas. Por tal motivo, el niño fue remitido desde el Cesar hacia la ciudad de Barranquilla. Al ingresar al centro asistencial, se pudo determinar que dicho corte fue con un arma blanca. Inicialmente, el sujeto capturado, quien es tío del menor, manifestó que dichas heridas habían sido a causa de la mordedura de una mula. Durante el despliegue de las actividades investigativas y judiciales adelantadas, se dieron como resultado que esa lesión había sido producto de su tío con un machete y éste le habría cortado sus genitales. Este también lo mantenía amenazado de muerte si decía la verdad ante lo ocurrido. Pero gracias a la entrevista forense que se le hizo al niño, él manifestó que quien le había causado la herida había sido su tío con un machete. Por tal motivo, en un trabajo articulado entre el grupo indígena y la Fiscalía General de Nación y con el acompañamiento de la Policía Nacional, se materializó la orden de captura y su presentación ante la autoridad competente. El capturado es un hombre de 51 años de edad que fue trasladado a las instalaciones de la URI, quien deberá responder por el delito de tortura agravada y violencia intrafamiliar agravada, mientras que el menor se dejó a disposición de las autoridades del ICBF Centro Zonal para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla. En todas partes.